Desde que estuve, niña en La Habana, no se me puede olvidar, tanto cabí ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, que plata quieta, rompían contra la roca, de aquel pase que al vangoleo de aquellas bocas, allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo. Sonado. 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 Sonado.